Hola, buenos días. Triste vuelta al blog después de casi dos meses de ausencia de unas vacaciones bien disfrutadas y se encuentra uno con las consecuencias de la guerra. Bien, son consecuencias de la guerra, son dolorosas, son consecuencias de la guerra pero resulta que para el gobierno no hay guerra. Esta persistencia en negar lo evidente solo porque quieren seguir jugando con la idea de relacionar la imagen de Zapatero con la paz maldita idea de paz la que tiene este sujeto les hace llegar a los extremos más ridículos que jamás puede haber llegado un gobierno democrático en Occidente. Lo que acaba de decir ahora mismo el ministro de Defensa, Alonso, sobre que nuestros soldados no están en guerra en Afganistán porque allí no hay guerra porque lo prohíbe la ONU como la ONU prohíbe la guerra según él allí no hay guerra como está prohibido fumar nadie fuma como está prohibido robar tampoco hay quien robe y como es pecado mentir es patéticamente doloroso un saludo